El senador Bernie Sanders se convirtió en el gran vencedor del Caucus de Nevada al ganar espacio a sus rivales demócratas en la carrera hacia la nominación de su partido. La inversión que hizo el senador Sanders desde hace cuatro años le está dando un gran beneficio, una ventaja. El entusiasmo es debido, creo yo, a la credibilidad que él tiene, a su presencia que ha sido continua, escuchando las necesidades de esta comunidad, sus inquietudes. Según medios locales, el 53% de los latinos de Nevada votaron por Sanders, especialmente por sus iniciativas a nivel de salud, economía e inmigración. Por su parte, el exvicepresidente Joe Biden celebró el segundo puesto como si de una victoria se tratara y aseguró que esta es una oportunidad para volver a liderar el mundo.